Música 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 Acción Sus ojos me quisieron decir Que no hacen falta las palabras Solo con Bienvenidos Y acción Bien, bien, pero tengo un cargador ahí dentro Me la he hueado Me la he hueado Te va a ver carado aquí Que bueno Se va a caer la vida Como un sandbag crash aquí El de Feneri Nacid Acerca de los El 1 Tengo que comentar flequilla y cerrarlo Lo dejo, ¿vale? El momento previo antes de que yo te digo opción Donde tú entras y que le haces Vale, le mides así Tú estira el brazo, ayúdala un poco Te pones así como ¿Vale? Le mides y le colocas la chaqueta Le haces así ¿Vale? Cuando ya la han medido Te pones esto al cuello Te pones así Y te haces con las manos así Arreglos Yo lo que tú me he Y yo te doy lo del otro ¿Vale? ¿Vale? En la primera ocasión con la ocasión Como tú me digas, ¿vale? ¿Vale? Cuanta aquí Cuando yo te diga acción Tú que eres en el vídeo Pues sí, estilista ¿Estilista? Qué guay ¿Y qué recuerdo que tienes que hacer? ¿Tienes lo que tienes que hacer? Estirlo que me lo que tienes que hacer Y luego colocarle la chaqueta Ah, muy bien Cuando yo llegue a acción Tú haces el cil Porque todo está bien Y se lo pone ¿Vale? ¡Paula! ¡Coge! Vale, bravo ¡Bravo! Muy bien, Paula, muy bien Tienes que venir aquí Y haces así Y dices, corten, corten ¿Vale? Hola Hola, gracias Hola ¿Qué es eso? Un secador, ¿no? El juguete Se lo pones Se lo pones No de la espalda a cámara ¿Vale? Y no mides a cámara tampoco Tú simplemente le miras a él Y haces así Y luego lo miras tú Como si le estuviese dando un tato aquí En la pantalla Y te sales ¿Vale? Es que el sol te ha dado Es que el sol te ha dado Es que el sol te ha dado Son tus miradas Que me llaman Dentro de mi corazón Son como espadas Se dispara la pasión Llena de emoción Y ese fuego en tu mirar Son tus miradas Que me llaman Dentro de mi corazón Son como espadas Que se clavan Cuando tú me hablas de amor Se dispara la pasión Llena de emoción Y ese fuego en tu mirar Ok Así que hay que lo que hay Gracias Gracias Venga Atención Escena número 2